Hola amigos, nos encontramos en la empresa, viajando en la empresa Sol de Oro, en dirección de Sura Norte, por la avenida de los Héroes, el sanitario COVID, para más abusar, para dejar de estar más allá, así que vamos a bajar, para esperar, así, la ventana está acá, un poco sucio, llegué, a cariño, con mi pequeña criatura, de 5 años de edad, al hospital, menos plástica, a que mi pequeña, siempre, bueno, la cantidad de tráfico que se ocasiona a esta hora de la noche, que tiene mi bebita, y la puerta adelante, ¿no? Gracias a mi pequeña, está Papito con el seguro, que está esperando, a frente está la avenida San Juan, Vamos avanzando en dirección hacia el Norte, adelante está el transporte de Corazón Valiente, Cada vez que le toca, a mi hijita, un tratamiento de disinteracias, cada vez que le toca, un tratamiento de disinteracias, el doctor recibe, una vitamina a la invitación, una vitamina llamada infestión, que me está costando más que este caso. Sí, papito, al no tener un trabajo, al no tener un empleo, la necesidad me empuja a recurrir hacia tu perdón. Sí, papito, me sale golotinas, los de caramelos, trato de poder solventar las necesidades de mi criatura, ya sea comprando de mar, fruta, alimentos, o bien pagar, papito, mirar estos medicamentos que me pide el hospital. Con todo respeto, podría ayudarme en esta golosina, mira ven, con caramelitos de menta, con eucalipto, caramelos, masticables, flores, a como, papito mira, 7, 7 caramelitos de menta, 50 centavitos, 7 caramelos de menta, 50 centavitos, 2 barritas, 1 sol. 2 barritas, 1 sol, 7, 7 caramelos de menta, 50 centavitos, por favor, no te pido, no te pido, alguna vez, a poderle llevar, aunque sea un pan, aunque sea un pan, por favor, 7 caramelitos, 2 barritas, 1 sol, gracias. Que Diosito, te bendiga, y espero, puedas ayudarme, por favor, 7 caramelos de menta, 2 barritas, 1 sol, gracias. 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 Gracias.